Talento Talento Con esfuerzo pero aquí siguen refando Tres, cuatro al pendiente Por sus manos pasan presidente Andan generando y aún cargan sus veinte No hay que esperar tanto tiempo pa' ser jefe Mírenle lo grande pese lo que pese High Class se les mira y el respeto para aquella alta familia Navegan la zona allá en Santa María Por la ventana el humo se vaporiza Luego, luego se les pinta una sonrisa Y un saludo para los High Class viejos, su compa allá en Córdoba Ánimo Con el tiempo la moneda siempre gira Bien sabemos que el de abajo es el que va pa' arriba Los de abajo te encaminan a la cima Siempre con firmese sin tirar saliva Aunque es complicado del negocio todavía no se han dejado Andan generando allá por el gabacho El que tenga miedo que salga pa' un lado Porque el mercado es muy grande y muy peleado Con un perfil bajo Con un perfil bajo Llegando a los eventos privados Suena su corrido cuando andan paseando Pura vida y reza y no andarán despacio Viviendo lo que un día tanto habían soñado Música 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 Música